Bienvenido a una cápsula de la Biblia con el hermano Gonzalo Canaldi. Oremos, Dios grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra, Jesucristo tu Dios amado, vencedor del pecado y de la muerte, Rey supremo de todas las naciones y de todo el universo, bendito sea el Señor, te alabamos Padre Santo, y nos gozamos de tu santa palabra, amén y amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19. Alabanza en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque su juicio son verdaderos. Oiga bien, tú que estás escuchando, o no querés escuchar, oí bien la palabra de Dios. Los juicios de Dios son verdaderos. Y justo, pues ha juzgado a la gran ramera que se ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ellas sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeño como grande. Y oír como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro, Dios todopoderoso, reina. Gozémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero y me dijo, Estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tu hermano que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan creía cuando Dios le reveló todo esto. Juan creía que era Jesús el que le estaba hablando y era un ángel enviado de Jesucristo. Por eso le dice, No te incline, levántate. Adora solo a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Le dice el ángel a Juan, cuando está en el espíritu, en el cielo, recibiendo las revelaciones que se llama el Apocalipsis de los fines de los tiempos. ¿Quiénes son los santos? Toditos los que se mueren en Cristo Jesús son los santos, hombres y mujeres. Aquí en la tierra no hay santo. ¿Es el que se muere en Cristo Jesús? Sí, es un santo, pero su espíritu va hacia el cielo. ¿De dónde salió? Por eso es que Dios habla. Dice que son los truenos como muchas aguas. Cuando están tronando las aguas, están alabando a Dios. Cuando está tronando el cielo, aquellos rayos, está hablándole Dios a la tierra. Y los 24 ancianos, y los cuatro seres vivientes que están frente al trono de Dios, adorándole día y noche. Día y noche pasan adorando al que vive y reina para siempre, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que está sentado en su trono, el Todopoderoso. Viven adorándole y cantándole ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres, Señor! Y no dejan de decir la palabra ¡Santo! 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 Porque Dios es santo. Y Dios te manda que te santifique a ti también y a nosotros. Que no se te olvide. ¿Querés tener parte en esta cena de la boda del Cordero? ¡Pórtese bien! ¡Siga los mandamientos de Dios! Acuérdate que Jesucristo solo nos dejó dos mandamientos. Y es de esos dos mandamientos se equivalen a los diez mandamientos que le dio Dios a Moisés. ¡Pórtate bien! ¡Arrepiéntate de tu mal camino! Y vuélvete al camino de Cristo Jesús que es el camino de la salvación. ¡Solo Jesucristo! ¡Salva! ¡Solo Jesucristo! ¡Te defiende en todo terreno! ¡Solo Jesucristo! ¡Es el que intercede ante el Padre por ti y por tu familia! ¡Búscalo! ¡Sálvate tú y tu familia! ¡En el nombre de Jesús te lo pedimos! ¡Con el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Amén y Amén!